y ahora vamos a la sexta explicación sexta aplicación me quedo poco tiempo se acuerdan los pesuquins había muchos pesuquins que hablaban de Bekut Vajem pero el tema es cómo sé exacto qué significa la palabra si busco la palabra de Bekut Vajem no encuentro otro lugar pero puedo buscar otra palabra para ver qué significa qué palabra buscarían o sea, apegarse a Dios no encuentro pero la palabra es apegarse entonces aparece en otro lugar en la Torah la palabra apegarse sin Vajem porque yo quiero saber qué significa apegarse pero apegarse aparece aparece entonces interesante en Bereshit ¿cuál es el pasuk? se los leo está en la hojita en el número 12 del otro lado dice así Alquén y Azov y Yetavib Betimó segundo renglón arriba a la derecha por lo tanto el hombre abandonará abandonará a su padre y a su madre abandonará a su padre y a su madre si salió mal, perdón, ahí se los leo abandonará a su padre y a su madre ve davak ve isto davak me interesa esta palabra se apegará a su esposa y se dan una sola carne de nuevo está hablando el tema de que el hombre se va a casar con otro entonces como lo dice se abandona a su papá y a su mamá y se apega a su mujer ¿me siguen? yo voy por el contrario ¿qué significa en este pasuk apegarse? no, ahí ya metiste tu filosofía más seguras palabras acá dijo abandonará a tu papá y a tu mamá y se unirá a su mujer y se apegará a su mujer o sea que unirse apegarse es lo contrario de qué? a mí me interesa lo contrario lo contrario de abandonarlo ¿qué dijo ahí? abandonará a su papá y a su mamá y se apegará o sea que apegarse ¿qué es apegarse? lo contrario de separarse ¿están de acuerdo? voy por lo contrario o sea apegarse es lo contrario de separarse lo contrario de abandonar ¿me siguen? muy bien hay otro pasuk que decía apegarse a Dios y era este todos los que hicieron idolatría de va al peor fueron eliminados por Dios y ustedes que se apegaron a Dios viven hoy esperen, esperen dijo todos los que hicieron idolatría fueron eliminados y ustedes que se apegaron a Dios viven ¿qué significa apegados? que se separaron de la idolatría que no hicieron idolatría o sea ¿qué significa apegarse? ahí va el hidush para mí es esto apegarse significa no abandonarlo ahora voy a explicar apegarse significa no abandonarlo o sea acuérdense que siempre abandonar siempre apegarse a Dios viene al final del pasuk ¿por qué siempre viene al final del pasuk? o sea en el pasuk te dice lo que Dios quiere de ti y al final te dice y apegate a mí ¿qué quiere decir? te dice amar a Dios temer a Dios ir en sus caminos cumplir a mis vot y apegarte ¿qué es apegarte? y no me abandones apegarte significa no abandonarme o sea el pasuk te viene a recalcar seguí en el camino correcto y no lo dejes creo que en el pasuk de Valpeor entra bien ¿no? bien quiero que vean qué es el pshat en el pasuk de la idolatría de Valpeor ¿qué sucedió? hicieron idolatría los que hicieron idolatría murieron ahora dice y ustedes ¿a quién le está hablando Mollé? a todos los que quedan a todo Israel ¿no? ustedes que se apegaron a Dios viven ¿qué quiere decir ustedes que se apegaron a Dios? que toda esa gente que estaban en el nivel de apegarse a Dios tremendo no ¿najón que no? porque Mollé Rabén en otro lado dice rebeldes entonces no es contradictorio si Mollé en un lugar le dice rebeldes y en otro lugar le dice ustedes están apegados a Dios me lloraron ¿están apegados a Dios y son rebeldes? no entra en verdad cuando Mollé dice rebeldes es porque se rebelaron entonces ¿acá qué quiere decir apegados a Dios? ¿quiénes son los que quedaron vivos? los que no hicieron son idolatría o sea no lo abandonaron ¿me siguen? ahora dígame si entra en el chat a mí me parece que es literal esto es lo que quiere decir el pasú contesta varias cosas primero ¿por qué siempre viene al final del pasú? siempre viene al final de los pesúquim apegados a Dios nunca viene al principio porque el pasú te viene a decir te pido que hagas uno, dos, tres, cuatro y al final del pasú te dice y no lo dejes es como es como que apegarte viene a acentuarte no lo abandones seguís siempre ahí ¿entienden? ¿entienden? esto viene muy bien para una persona de a ti religiosa que a veces empieza a titubear ¿no? y a veces dice está bien que sos religioso pero dale un poquito porque ¿y quién te dice que no sos? ¡no lo abandones! te está hablando vos no abandones el camino verdadero ¿sos tonto? estás en el camino mejor a veces puede ser que tengas pero no lo abandones es lo correcto lo que estás haciendo es genial esta es la vida la vida máxima es esta amar a Dios obedecerlo pero no lo abandones eso es el objetivo de la vida o sea con esto contesta porque aparece al final ¿estamos de acuerdo? ¿está bien? y también contesta había otra pregunta ¿se acuerdan? en el Pazuc donde Dios decía todo lo que quiere que hagas no figuraba y dijimos ¿cómo ahí no figura? tendría que decir decía que lo ames que le temas que vayas a hacer los caminos que lo sirvas con el corazón que hagas la mis voz porque ahí no dijo a pegar la respuesta sería así porque en ese Pazuc está pidiendo todo lo que Dios quiere de ti y no abandonarlo es lo que no hagas viene a decir y no lo abandones pero ese Pazuc era un Pazuc que decía todas las cosas que sí quiere de ti no abandonar es algo que no debo hacer no es algo que debo hacer ¿entienden? por eso no lo puso también puede ser que estaba disinuado en todo el corazón y todo el alma ¿está bien? pero a mí me parece que es el Pshat de nuevo Pshat de Bekut Vashem todas las definiciones que dijimos son válidas pero me parece acá que siempre en la Torah cuando habla de apegarse a Yem dice nunca lo abandones a Yem y podemos explicar por qué también dice después de siempre viene después de las misbot o después de escuchar su voz ¿por qué? porque no abandonar a Yem es también es no abandonar lo que Dios quiere de nosotros por eso siempre viene después de hacer las misbot y de escuchar su voz o sea no abandones su voz no abandones lo que Dios quiere de ti o sea no abandones la Torah y la misbot que es lo que Dios quiere de ti y entra bien con la explicación de apegarse a los hajamim porque ¿qué te explican los hajamim? los hajamim te explican el Ratzón de Ayer entonces al apegarme a los hajamim no lo estoy abandonando si yo digo no a mí me parece que los hajamim me están equivocados esa no es la explicación si estoy abandonando a los hajamim estoy abandonando a Yem porque los hajamim me traen la explicación Torah B al P de lo que significa eso ¿entienden? hasta aquí espero que les haya gustado tienen la explicación si vosotros